¿Qué usted piensa sobre la poesía? La poesía llega a casa La poesía rompe la puerta La poesía encuentra droga La poesía se lleva a mis primos preso para cárcel Es el poema que queremos hacer ¿Qué usted piensa de los poemas? El poema ahora es sacar a mis primos a cárcel No puede tener un plan Suscribirse ya, tío Joder, piruletas, dulzones y perrillas sin vacunar No estás suscrito, pero ¿qué estás haciendo? Estás pronto, tío Ayer nos fuimos a dormir a las patatres después de un kebab Y hoy volvemos a estar aquí con el personaje Chavales, estamos a la puta muerte pero tenemos que grabar videoclipazos Budi tiene un plan siempre ¿Qué hora retirasteis ayer? Yo qué sé, yo no miré ni la hora a las 4 o a las 5 A las 9 de la mañana el despertador Dios El último despertador es el nano Suerte del nano porque si no, cago en mi puta vida Chavales, hay que trabajar Bueno, de todo se le llama a trabajar, ¿eh? Cuidado Vamos a grabar un videoclipi Clipazo Con el nano de los cierrabares y el mismísimo calero, loco Os lo vais a gozar, mi arma Os lo vais a gozar Han montado un show de esos dignos de los cierrabares Vamos a ver qué dicen los chavales Mira, ya empiezan a montar cosas Otra vez, hermano, tío Otra vez Un rapero trabajando, tío Esto no se ve todos los días, ¿eh? El pobre Miguel Yo aguanto la puerta Que mía, se me da bien esto Vamos, pa' adentro ¿Qué dice el chaval? Niña Buenos días Buenos días los eran para ti Su puta madre Le hemos ido a tomar por culo ya Buenos días por la tarde, cabrones Miguel, tío ¿Te parece bonito esto? Sí ¿Cómo te hacen trabajar, eh? Chavales, que es domingo Hay que trabajar, hay que subir Es el día del señor Del señor nano Ese no se pierde ni una, ¿eh? Claro, tiene que grabar Mira, hoy es muy encaninado Encaninado, he hecho Con bordado, ¿eh? Loco, esto, pa' los ciegos Pueden decir caninos Deja pasar a los que trabajan Caninos, chavales, pa' todos los En to'l medio Yo estoy aguantando la puerta Aquí, aquí, aquí La cámara, ¿sabes la que es? ¿Le gusta más la cámara, tío? Son chuminos ¿Los cazontillos de caninos? No, tío, no han hecho aún Cago en mi puta rato Pantalona de caninos Y para cacetines, las bambas Y los gallongos Si no, chavales ¿Cuál es el plan de hoy? A ver Puede tener un plan Porque yo no tengo ni un plan No tengo nadie, bro No tienen nada ni mierda Las cifras, no, también Pero me cago en la hostia Me tomo un café al bar ¿Así? ¿Tengan los mozos, no? No lo sé Si te ves por la calle a ti Se vuelven todos los mozos De vida franquilla Tú diré que vas, Juan O puede que tiren de largo Que no quieran saber nada Seguro, pero ya han mucho Se han cargado Me faltan los cargadores Me verán muy brincao Y la gente no lleva ni balas Llamarán al manicomio directamente Oye, que se ha escapao un loco Que se cree Rambo Tienes por aquí Vilaplanca Llamarán a la red y dirán Oye, que hay un zumbado por ahí Pero, a ver, a ver No me siento las piernas A ver como lo dices No me siento las piernas Tienes que meterle más de pasión, eh Te falta el café Pues el plan ya lo vais a ver Tenéis que esperar al final Para ver el plan completo No, vea la que he liado Mira el arsenal que tenemos aquí ¿Qué detalles? Ah, esto te ha apuntado un bombardeo, eh Claro que sí ¿Qué vas a hacer con el cartón? ¿Qué vas a hacer? Una mesa ¿Una mesa de cartón? Bueno amigos, esto es Art Attack No tienes mesa en tu casa No, la medita Adiós, medita de hacer una mesa de cartón Con tu careca, cabrón Lo siento, eh Con cariño Y como no podía faltar Cuidao Cariado Nosotros a primera hora Madrugadores de verdad No de boca O sea, gente, trabajadores, madrugadora Eso somos Para los que digan que los artistas no son trabajadores No se levantan temprano Un domingo Aquí está Lo quedando todo Y no será el último, seguro Claro Es para que tengáis contenido ¿Vale? Entonces valorarlo Porque este videoclip vale por dos Porque se han levantado por la mañana Y van con esta carica Enseña la carica Que lleve Sí 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 Sí, sí Las palabras son Bu Está todo guapo, eh Anda, mira Mapa Mundi Guapo, eh El futbolista Todo Todo chanante, eh Una pizarra Para cuando vas Con tus tripis Allí poder dibujar cositas Y flipártela Dios Es una cárcel Mira, mira Cómo trabaja Ya está Por el rato Me he ganado a trabajar Claro, tío Bueno, ya puedes parar de trabajar Que voy a dejar de grabar ¿Vale? Ya hemos hecho las tomas De que Ya está Esto es más normal Verlo así Así es más normal Mira La guillotina, loco Qué locura, tío ¿Por qué están tan locos? Está afilada A los de cartón Menos mal El hombre Solo será libre Cuando el último rey Se ha ahorcado Con las tripas Del último sacerdote Hay que tener cuidado Con los sacerdotes, eh Que te meten aquí Y te empalan por detrás Como tengas 12 años Ya te digo, eh Míralo Aquí tenemos al mercado Tenemos la canastita Nos falta la pelota Pero tenemos pelotas Y ya sabéis Si necesitáis ayuda Conmigo no contéis Yo vigilo el sofá, ¿vale? Ay, el pobre Miguel Bueno, que ahora ya empieza el día Por el Nano Que ya tiene Su cortaico Yo tengo mi Red Bull O carajillo, ¿no? Carajillo Vale, vale Me ha engañado al público Que luego eso es publicidad engañoso Ya me extrañaba, Miguel Buenos días, eh Saca, a ver, que pasa Oye, pero te ha traído el instrumento Y no llega el pavo y se ha dejado el bajo Y no llega el pavo y se ha dejado el bajo Y el músico y toca el bajo, chavales O sea, es increíble No, ahora no Porque Nano lo ha dicho que no Ya Esa es la tarde Te lo has dejado Este no cobra Ah, que cobra alguien Sí, sí que va a cobrar Sí que va a cobrar El único que va a cobrar va a ser este El bajista, que llega tarde Y sin el instrumento Qué desastre Tres y acción Es que no sería mejor que vinieran de allí Que no tienen la planta Es que no me gustan los garajes Yo he portado mi granito de arena Ya está Incluso uno meando aquí, tío Claro, imagínate, tío, la cena, tío Al Budi no le damos mucho Qué cabrones Vale, cámara, grabad Venga, va Y acción Dale otra, que el pola Cómo es raro Tío ¿Otro mes que no cobra? Y acción Ahí, ahí Ahí, vividlo, sentidlo Vale, grabo Tres y acción Ahí, ahí Siéntelo Vale, buena Tres y acción A poesía llega a casa A poesía Jombra puesta ¿Sabes o qué? Sí, sí Pegaros un tiro para celebrarlo Hay que seleccionar la cámara de seguridad Exacto Míralo Lo da todo por el equipo Y es que haga algo Ya que está allí Mira a ver si el aire acondicionado Funciona bien Lo mismo, lo mismo Esa va en blanco y negro, ¿no? Supongo Vale, vale ¿Bien? Mira cómo lo viven Cómo lo sienten Dios Que alguien le diga Que esas armas son de plástico Vas para atrás Pero que te aguanto Yo te aguanto Tranquilo ¿Qué pasa? Prisa, a tope A tope Tú eres la que le mete caña Pero no te has pillado el látigo aún Te dije que te pillaron el látigo Uy, no, me has que regalar Ahí, ahí Pon orden, pon orden Te tendrás que pillar un látigo por Amazon o algo, ¿eh? Pongo, tírate por ahí Venden kits de puta madre Que te sirve para él Que viene con esposas y todo Y el látigo para los chavales para el videoclip No me hagan Este chavalín, un día estábamos ahí en una casa Ahí que tenían su jacuzzi Y esas cosas, ¿sabes? Ahí con gente Y no sé, le ocurre nada más Pilla una pistola de balines, bro Todo el mundo pillamos, todo Venía con la pistola Y la ponía aquí ¡Pah! Y disparaba Sí, sí, sí Le dispara a todos a fuego Ahí, a tope Durante el resto del año Debes de ser un amor de niña Porque si no, no te tensas Aguantarían a mejor La verdad que pasa es que es guapa y mira Es buena gente, me aguanta que también es... Es mucho, claro, claro Me ha llevado a pie Hay que aguantarle, eso no es fácil ¡Qué frío! ¡Eh! Mira, está calentando la voz Aquí tenemos la chupacámara Pero no te, no te quiero No, tío, la broma ¿Qué dice muchacho? Buenos días, señores, ¿cómo estáis? Buenos días serán por la tarde mejor, ¿no? Bueno, buenas tardes Bueno, buenos días, pero mejor por la tarde ¿Tú qué droga tomas para abrirles el bar a esta gente? Yo... Nunca dejo de tomar droga Y eso es lo malo Broma Ya, ya, ya Que nos engañe, que nos diga la verdad Es lo que le trae a estos líos Así que, chavales, no droguéis Con drogas blandas Y con moderación Eso no es droga Eso es medicinal Ya lo sabes, chavales ¡Claro, claro! No os paséis con la medicación Eso queríamos decir, ¿no? Sí, eso, venga, va La juventud está preparadísima Ahora hemos grabado la escena Donde yo estoy afuera fumando Y los Pikachu, la poesía La poesía revisa o cajones Viene, y claro, yo los veo, tiro un cigarrillo y entro corriendo La magia del cine hace que yo he entrado por esa puerta Pero en verdad va a ser esa ¿Vale? Se están poniendo ahí los actores para simular el palo Coño, está pasando algo Aquí hay un montón de humo, pero es de la máquina de humo, ¿eh? Aquí no está fumando nadie, ¿eh? Yo no fumo Saldrás ahumado Y aquí, pues los chavales no me quieren hacer caso Y ponen caninos Con lo bien que quedaría una polla flácida Yo no lo entiendo No entienden de arte Vamos un poco mal de tiempo, ¿eh? El tiempo relativo, dicen Sí, pero aquí las dos nos echan Bueno, le vamos a decir eso Recuerda cuando te quieran echar que tienes que decir El tiempo relativo Eh, qué guapa, ¿eh? Esta pared ¿Esta cámara cuál es? Esta cámara es la mía ¿De modelo? Ah, una Sony cámara de videoblogger ¿No lo es? Sí Eh, pero... Vale, para Vale, vamos a grabar Ocel, ya haces sobre la acción Vale, vale, vale Vale, ¡acción! ¡¡Apoesía! ¡¡Poesía, poesía, tío! La poesía encuentra la droga ¿Cómo has visto mi papel? He tenido mi momento estelar ¿Te ha parecido? ¿Sí? Me he comido el suelo 400.000 veces ¿Qué hemos hecho repetir purete? ¡Qué cabrones! Ten amigos pa' esto, ya ves Seguimos en el barrio Toma que el día te perdí No me olvido de ti Seguimos en el barrio Tome la mitad de verdad No te vende por nada Tío, me he usado en el cebo, ¿me entiendes o no? Soy el puto primer aquí en la puerta O sea, ¿por qué? Van a por el capo, creo, ¿eh? De cara del delincuente, no Corramos a la policía ¿Por qué entras algo? ¿Sí? ¿Todos? ¿Ya hay una minipota en el suelo? Como que ellos me quedan O sea, cuando a mí me tienen controlado Reducen la piel Que es como que es el capo Es el momento erótico festivo Un poco... Pumpante, ¿no? Sí, exactamente Por la pelusilla Por culpa de la pelusilla Por culpa de la pelusilla Se me queja ahora Dilo, chicos del mundo Es culpa de la pelusilla No os depiléis, coño ¿Cómo que no? A ver, no os depiléis Pero el coño sí ¿Vale? A nadie le gusta encontrar un pelo en la sopa Pues eso va igual, ¿vale? Los huevos no se meten adentro A no ser que hagan la ardilla Si haces la ardilla, entonces sí Depílate los huevos Pero si no... Haz junto foto de ardilla Para que lo entendáis Eh, ahora es tu momento, ¿eh? Siéntate Estoy aquí para joder Que te dé Que te dé morcilla La poesía loca, la poesía Las tierras son de atrezo, ¿vale? Que son las 10 de la mañana, cabrones La poesía se lleva a mis primos presos Pa casa... Espere, espere Puede ser un plano en el centro de la barra ¡Vámonos! Mira, Estrelladán, págate algo ya, tío Que estamos soldidos ahí con tu puta marca Estoy a otros cojones, dame algo Patrocinar un vídeo, cabrones Que no cuesta nada Dame una caja de mediana por Miguel Para que se calle ¿En qué le estás metido, loco? Nada Vale, vale, vale Vale, grabo tres Y la acción Es de poema que queremos hacer ¿Qué usted piensa de los poemas? ¿De chalabos o qué? Cabrones La poema ahora es sacar mis primos a la calle La policía desde siempre ha sido patosa Espera, espera Y acción ¿Es el tío? Detrás de una escena seria siempre hay cachondeo Siempre, chavales Pero no tenemos cerveza Tío, tienes el tirador allí, alárgate un poco Se nos acaba de romper la birra de atrezo La birra de atrezo pues se rompe con solo mirarla Es verdad, no corto Mary es una mujer de recursos Y tiene un vaso A falta de botella, buenas son vasos Uy, no que la Mary te mata ahora Hay tensión en el tató Hay tensión Bueno, y ahora unas palabras del que siempre llega tarde ¿Qué pasa? Mentira, mentira Silencio Vale, cámara, tres Y acción Tío, 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 hóstiao Miguel Todas estas, tío Ya ves, las que quedan No se te pueden dejar solo, tío Las que quedan Compañera de Padre Se ve como la luz Más de fondo que de aquí, ¿no? Sí, pero... Oye, tú dedicarte a cantar, no me lo males, ¿eh? Es reto Ah, sí Así es Así es ¿Pasa pistolilla? Vale, grabo A ver, ¿una prueba? No, graba, graba Tú graba por si acaso Es una prueba, pero graba por si acaso No, dale, dale, porque si no... ¿Dale? ¡Otra! 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 ¡Mira cómo le ha quedado la borreña, eh! Y te quejabas de tu parte de correr, chaval Te quejabas de la zona Mira cómo se prepara, le gusta, le gusta Dame, dame, dame Déjalo así, una semanita No, pobrete Es frío, bro, solo para no escuchar Se me llega a romper y dejo el grupo Ahora tú duerme, ¿vale? ¡A dormir! Mira, mira, mira Yo me dejo caer ¡Oh, tío! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, sí! Podemos seguir, podemos seguir Esto parece una puta película, hermano ¿Cómo que parece? Es una película Con esa actitud no quiero nada, tío Vete a la mierda, eh! ¿Qué te parece? Es una película Ahí ves, aprende Es una puta pasada, ahora sí Es una puta pasada, hermano Ya nos vamos a Netflix Netflix, y además no Lo va a triunfar Lo va a triunfar, chaval Oye, pero le comen la cabeza a mis piruletas o no? Sí, tu piruletas no Tu piruletas no, tú O sea, me comen a mí la piruleta, hijo Señor piruletas Bueno, ya sabéis, como ha dicho en anteriores vídeos Por debajo el culo, hermano Lo tengo depilado, el culo O sea, lo vas a disfrutar Eso es, siempre Que parecéis aquí que estáis solos en el bar y todo el mundo se está escuchando Lleva el culo depilado ¿Cómo te depilas el culo? ¿Tienes un amigo que es verdaderamente amigo que te depila el culo? Tío, coge la cuchilla, tío, y la pasas Con la cuchilla, loco Con la cuchilla Así que si lo veis andar como un compás es porque no ha calculado bien Bueno, pues la cosa ha quedado así Esto... Oye, ¿quién tiene una tarjetita? No, no es lo que parece, ¿eh? No es farlopa Aún has entrado en acción, tú, ¿eh? Pero están repartiendo botellazos Estoy de la tres hoy Y hoy... Ahora, ahora, adentro, ahora, adentro Me he estado preparando Me he estado preparando este momento y llevo como seis meses entrenando Bien Tú tienes que darle un botellazo a uno de los polis, ¿no? O algo así, ¿o no? No lo sé Lo que te digan, ¿no? Sí Yo soy mandado Claro, uno de buena mañana está para que lo manden y ya está Ya va Ya va Bueno, estar atentos que va a estar mortal, ¿vale? Y doy pedo yo Ya ves, estar atentos a los canales, suscribiros, darle a la campanilla y hacedle un vizum de 5 euros, cabrones 1, 2, 3 y acción Corre, levanta Ahí ¿Cómo te tienes que ver, eh? Me levanto Sí, yo me voy a echar una siesta, bro, porque yo no tengo un poco Dios, la siesta la farlopa, hazte un angelito Rebozadillo como una empanadilla, terminado Ahora hay que ponerse de rodillas Sí A cuatro patas A cuatro patas A cuatro... Yo no lo iba a decir No, lo digo yo Tienes contento Yo me voy a poner detrás de la batería como si me hubiera escondido como un tonto Aquí, vien, 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 vien ¡PLAASS! Y aquí ve todo esto, el panorama Ni Dios ni Rey Nano y Caledo Qué de humo hay Yyyyyyyyyy Se lleva el bar No, 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 no Ahora ya me da igual Estoy acostumbrado a caerle mal A llegar borracho y vomita en el portal Poniéndome hasta el culo Y ahora ya son dos, tío Me las llevo todas yo Es tu momento, bro Partir el vaso a un baile No me he visto en una así en la vida Y a la acción Vale, bueno Ahora, ahora, ahora es tu momento, eh ¿Cómo lo ves? ¿Qué hora es? Es mejor no saberlo El tiempo relativo te he dicho Vienes un poco de atrás Da tres, cuatro pasos Vale, vale, aquí está bien A acción ¡Bien! ¿Cómo les gusta la violencia? A ver, a ver cómo ha quedado, cómo ha quedado Está bien, mira, aquí está bien ¡Ah, mira! No hay otra en la... ¡Me he querido una copa sola! ¡Jole! Yo quiero convertir el agua en vino No cambiar mi destino Me piensa bien mi malestar ¡Eh, lógo! Nada, que nada, eh Coi da, que no solo canta, eh Vale, sí Vale, a rodillas todo ¡Vamos, a rodillas! A rodillas, a rodillas todo ¿Cómo te gusta el mandito del humo, eh? ¡Que el es ciego no se ha enterado de nada, hombre! ¡Vale, cámara, graba! ¡Las patas! ¡Uf! ¡Venga, por todas! ¡Vale, cámara, graba, tres y acción! ¡Uf! ¿Bien? ¿Estás bien, loco? Sí, todo genial, hermano. Necesitamos un doble de calero, ¿vale? Sí, o un triple. Para hacer las escenas, ¿no? Un triple. Y ahí tenemos al ciego que no se ha enterado de la redada, ¿no? No, ponte las gafas. Ponte las gafas, ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Pasado! 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 A ver, ha habido hostias, vasos rotos, ¿Pero cuándo cantáis, bro? Ahora viene lo bueno. ¿Pero no era un videoclip? Es que estamos ya para Netflix. Búscalo en Netflix, nen. En próximas novedades. Bro, ¿aquí te están pagando lo suficiente? En ello estamos. Estamos negociando el recontrato. Calera detenido. De hecho, esto era comida de empresa, oye, no sé cómo me he liado. A mí me han dicho que había comida de empresa y aquí ha acabado, tío. Dios, espero que te la coman después, porque si no... Miguel, te está deteniendo aún, pero te resistes, te giras y le metes un buen empujón. Miguel, porfa, centra, centra. Vamos a grabar esto rápido. Cuando él le meta el empujón, os levantáis todos y vais a saco contra los folios. Vale. Que se va a enterar el poli, ¿no, hombre? ¡Me voy a reventar! Que todo es de mentira, hombre, no llores, tranquilo. Estaba durmiendo, tío. Que me estoy cagando encima, joder. Yo es con el fosforito rosa, ¿eh? El guión. Bien, bien. Dame la patita, va. Porre de cerveza, siempre. O sea, pero empieza aquí. Ya sabéis, buscamos doble de calero para próximos videoclips. Que el primero lo matamos rápido, ¿no? No le metemos, no hace falta doble. A ese que le dé. Me encanta. Me encanta. Roqueta man, me llaman, chula. Este sí que ha sido la pista de rockeros, ¿eh? Es Lucien Namán. Vale, vale, vale. Y muchas más cosas que descubriréis en el próximo episodio de El Oeste. ¿El Oeste? ¿Qué oeste? ¿Qué dices? Sí, porque yo nací en El Oeste. Yo lo que quiero es el número de tu camello, bro. Es de El Oeste también. Aquí viene la polio. Yo no estoy. Bueno, que está con la cervecita. Un buen tierra bares, chavales. Un buen tierra bares. Mamma mía, mamma mía. Como la estamos liando, nos está gustando esto, cabrones. Sacatrao. No, ya estaba bien, perdón. No, pero no, pero no he dicho que lo vamos a ver en el principio. Está montabando ya. ¡Canta, perrella, canta! Me tiene la guapa. Vale, Xavi. Él va de blanco porque ya sabía de qué iba el guión, el cabrón. Por todo, los demás de negro. Tras de las cámaras. Y mira cómo ha terminado el policía, ¿eh? Pa' que digan que no era un trabajo duro, ¿eh? Es el policía duro. Todo esto que es lo que he requisado, cabrón. ¡Muchas! ¡Muchas! Está bien Está guapo, ¿eh? Ay, mía ¿Me estás sudando ya, bro? ¿Alguien quiere farlopa? Es de calidad, chavales Eso no es farlopa, que es lo que suelta el vaso este cuando lo rompe No os hagáis ilusiones No hay tanto presupuesto aquí Es cabrón que yo me he tirado al suelo también ¿Dónde está mi abrazo? ¿Dónde está mi abrazo? Ahí Puta madre, tío Es un fenómeno, ¿eh? Si lo queréis contratar o queréis consultar Tenéis los links abajo ¿Preguntar es gratis? Preguntar es gratis, tú pregúntale lo que sea Lo que sea, cuánto le mide El objetivo Joder, es que es la gente muy mal pensada, tío Te comes cuatro pollos y ya te llaman maricón Es que hay que tener cuidado con eso El señor de los botellazos Ya, hombre, pero eso está en el videoclip Tenéis que verlo en el videoclip Tienes que hacer el behind the scenes Behind the scenes, nen Como no sé inglés, me ha insultado aquí en la cara Behind the scenes? Me ha insultado, me ha insultado que ya lo he escuchado Behind the scenes lo serás tú, chaval Por si acaso Aún no estamos, chavales, no nos acaba nunca esto Estudiar y esas cosas porque si no seréis unos raperos de mierda Todos el día así, sucios por el suelo como una croqueta De todo le llaman trabajar también, eh Toma dos Pues aquí estamos los chavales, vamos a comer al japonés Así que, arigato para todos A ver, Miguel, ¿qué es esto verde? ¿Qué dicen? ¿Qué pica? Pero pica que no No, no pica ni nada No va a picar Pica los huevos, ¿no? A la noche No, se pica el culo por la mañana No, se va a cagar Chavales, cabrón, hombre, eh Va a quitar panas, chavales Para ti, para ti, pícale el... ¡Olé! Ahí, ahí, como si fuera un clítoris Pégale el ametazo No, pica, no pica Pica el momento, luego se quita Buen bien Si algo, agua, ¿eh? ¿Mitada, mirada? Sí, claro Mejor ni de nada No le he pillado a mirada Y ese ojo, ¿dónde ha ido el ojo? A tomar por culo El culo picará mañana, has dicho Sí, da fe Pala, nene, pala Pa' adentro Espera, que me muerto un poco ¡Ay! ¡Po! ¡Pedujo! ¡Puera, a ver! Ya respiro bien Es como arriba, boludo, eh Mira, Miguel tiene estilazo, eh Va con el cipo, loco Esto ya no se ve, eh Dicen, ahí el pobre Miguel El pobre Miguel va con cipo Wasabi, ¿eh? ¿Cómo le das, no? ¿Te gusta? Nada, que no mola eso Bueno, era todo muy bonito A ver que sí, muy bueno Bueno, bueno, estaba bien, ¿no? No he comido nada yo No ha estado mal la experiencia Hasta que los cabrones nos hacen pagar Así que tú no comió nada No te ha compensado No me ha compensado El yogur Está bueno El yogur Porque venimos de un buffet libre Pero le vamos a hacer una entrevista ¿Sí o no? Vamos a pasar un rato bueno Con mi compadre Dios Tengo el honor De poderle hacer una entrevista Así que si la queréis chequear Por aquí arriba la tenéis Ya sabéis Chequeadla Para criticarla hay que verla, eh Que la gente es muy hija Te comes cuatro pollas Y te llaman maricón Piruletas, me cago en Dios Que se suscriban O sea, suscribirse ya, tío Que me manden un bifun de cinco euros Tú no estás suscrito Pero ¿qué estás haciendo? Estás tonto, tío Madre mía Budi es el puto amo Budi tiene un plan siempre Y no sabe cuál Y tú te lo vas a perder Porque yo no Yo no Amo mi arma Vámonos Nos despedimos de los chavales Muchas gracias a todos Os queremos por el verminos El nano, cabrona La directora Que sin ella no sería nada posible Porque este tío Es un puto cao Nada, chavales Gracias por presentarme A gente grande como Calero El pobre Miguel, ¿no? Y el cámara, eh Un nuevo miembro del equipo Fundamental Tú la polla Ey, sin olvidar a Cristina, eh Uuuu Yo vine a España por el calor ¿Dónde está el calor? ¿No viniste a cuidar de los animalicos? También, también Por el calor, por favor Ya sabéis quién es, ¿no? Tienes el link aquí arriba Por si no sabéis a qué se dedica, cabrones Y aquí la mueve pompis oficial ¿Quién sabéis si soy? Rebota, 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 rebota Ahí te veo, eh Eh, cómo os gusta lo que os gusta, cabrones Hasta luego Sus chupo la cabeza, cabezones ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.